Gracias a la Fundación por invitarme a participar en este Congreso y de antemano disculpo mi llegada a la mitad del desarrollo, casi al final del mismo, porque estamos en este momento en un periodo de sesiones de la Corte Interamericana y felizmente hoy y ayer se tratan casos de mi país y la norma nuestra estipula que los jueces nacionales no participan en los casos, gracias a lo cual puedo estar aquí, hubiera querido estarlo por supuesto desde el primer día. Tenemos aquí la presentación del PowerPoint. ¿Cómo hago para...? Ahí está. Se adelantó. Bueno, mientras estaban ustedes empezando este Congreso y estaba la Corte Interamericana iniciando el desarrollo de su periodo de sesiones en Costa Rica, seguían pasando cosas. En una perspectiva que es aquella que en un contexto lleno de claroscuros, como todo en la vida y en el mundo, marca, sin embargo, algo trascendente, los pasos importantísimos que viene dando la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial por establecer distintas rutas de afirmación de la justicia, de afirmación de los principios de verdad, de afirmación de los principios de protección de los derechos de las víctimas, de violaciones de derechos humanos y de otras atrocidades. Rutas que han tenido en días pasados, por ejemplo, una decisión importante por parte del Consejo de Estado de Colombia para dejar sin efecto un proceso judicial que siguió la justicia penal militar de ese país contra los supuestos responsables de la masacre de 19 comerciantes ocurrida en el departamento de Santander hace algunos años, proceso luego del cual los supuestos responsables fueron absueltos por la justicia penal militar. Tema sobre el cual la semana pasada, repito, el Consejo de Estado de Colombia, uno de los altos tribunales de ese país, dejó sin efecto ese proceso ante la justicia penal militar, estableciendo nuevamente el principio de que sobre la base de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese caso, que estableció la obligación del Estado colombiano de investigar y de ser el caso sancionado a los responsables de esos hechos sobre esa base, dejó sin efecto ese proceso, restableció el principio de que en esos casos no tiene competencia la justicia penal militar y que tenía que iniciarse una nueva investigación por el Ministerio Público y por los entes específicos de justicia. En esos mismos días, aquí en España, varios juristas y varios magistrados de la Audiencia Nacional expresaban posiciones muy claras de reafirmación de los principios de la justicia universal que tanta relevancia han tenido en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial para crear un entorno distinto de más respeto y de protección de derechos. Entonces, el mundo en el que estamos hoy día hablando es algo en el que nos permitimos desde el inicio destacarlo como uno en el que el vaso parece estar más medio lleno que medio vacío, pero sobre el cual hay sin duda varias preguntas y temas importantes sobre los cuales hay que reflexionar, ya lo han hecho ustedes en estos días. Y voy a recapitular algunos temas que seguramente ya han tratado y voy a concentrar algunos de mis comentarios en lo que ha significado la traducción de muchos de estos principios sobre justicia universal y justicia internacional en el desarrollo institucional y de protección de los derechos humanos en América Latina en los últimos años. varias rutas se han desarrollado en estos años. La ruta de la justicia universal, la ruta de la justicia penal internacional a través de los tribunales penales ad hoc y luego la creación de la Corte Penal Internacional, la justicia internacional de derechos humanos en donde los referentes institucionales más nítidos son el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos como todos lo sabemos y por supuesto desarrollos importantes en la justicia nacional y es sobre esto último que voy a incidir luego en lo que respecta al espacio latinoamericano. La justicia penal internacional que es un tema que se ha tratado aquí desde el primer día ha tenido por supuesto distintas manifestaciones particularmente a partir de la década del 90 dejemos de lado los tribunales que siguieron a la Segunda Guerra Mundial Nuremberg y Tokio y tienen en los tribunales penales ad hoc de la ex Yugoslavia y de Ruanda un referente importante tribunales que se establecieron después de hechos que son de todos conocidos por la comunidad internacional por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que destacaron por ser una forma de responder muchos con razón establecieron el principio de que era una respuesta tardía pero era al fin de cuentas alguna respuesta y en esas condiciones especiales se han producido varios procesos penales algunas condenas cerca de 90 en el caso del tribunal sobre Yugoslavia y un poco más de 60 en el tribunal penal internacional de Ruanda y además se han tenido para otro tipo de situaciones los llamados tribunales híbridos que son como todos lo sabemos una fusión entre jueces internacionales con jueces nacionales en donde destacan los cinco que estamos viendo en la pantalla el de Kosovo de Timor Oriental Sierra Leona Camboya Bosnia Herzegovina que son tribunales importantes que han tenido sin duda algunos más que otros algunas consecuencias relevantes que vamos a recordar de inmediato la creación de la corte penal internacional ha sido sin duda uno de los hitos más importantes de los últimos años en la medida en que no solamente se crea el tribunal sino lo que es más importante se hace una tipificación de los delitos internacionales sistematizando en muchos sentidos lo que había sido la experiencia de la justicia universal hasta ese momento y abre sin duda varias preguntas sobre cuál puede ser el espacio de las víctimas en los procesos que se ventilan ante la corte penal internacional para que puedan tener un papel activo en los mismos procesos cosa que mucha gente discute y por supuesto también en lo que atañe a las reparaciones que podrían y deberían recibir las víctimas en ese proceso algunas interrogantes que nos deja esta evolución muy esquemático lo digo de la justicia penal internacional el juzgamiento y sanción después de los años más de 20 o 20 en algunos de estos casos que ocurrieron los hechos de Ruanda o de Yugoslavia el resultado es un resultado lleno de claroscuros porque indudablemente que se hayan abierto procesos que haya una cifra que no es desdeñable pero que de todas maneras es pequeña en el caso de Yugoslavia y Ruanda frente a la magnitud de los fenómenos da cuenta de las propias particularidades de una justicia penal internacional para procesar al conjunto de responsables y más bien tener que concentrarse en lo que puedan ser sindicados como los cabecillas o los principales instigadores resultados que en algunos casos no son particularmente espectaculares en el tribunal de Camboya hay solamente una persona condenada y todavía los escasos procesados en otro tribunal como el de Sierra Leona ninguno de ellos ha sido condenado hasta este momento la participación de las víctimas en estos procesos deja también un resultado ambivalente en lo que respecta a procesos en los cuales como el de Ruanda por estar situado de hecho en un país distinto de donde ocurrieron los sucesos y el genocidio en ese país hace que al estar en Tanzania y no en Ruanda y al darse en un país con otra cultura lingüística hace difícil la participación de las víctimas en seguir el desarrollo de los procesos a diferencia de Camboya en donde pese a que el resultado en términos de la establecimiento de responsabilidad penal es magro el hecho de que más de 350 mil personas hayan podido seguir el desarrollo de las audiencias llevadas a caos en Nonfeng durante mucho tiempo es algo que ha dejado una huella muy importante para generar una conciencia sobre el horror al que puede llegar una sociedad cuando se pierde todo sentido de control y de respeto a los derechos de los demás los espacios nacionales de justicia como han quedado y como quedan no puedo hacer aquí una evaluación sobre este tema que es tan difícil y tan complejo pero indudablemente estas experiencias de tribunales penales internacionales dejan también un resultado ambivalente porque si en un país como Ruanda se pusieron en marcha estos tribunales llamados Gachacha o Gacaca como se pronuncie más de 12 mil tribunales que tenían alguna referencia con las tradiciones de procesamiento de justicias en la justicia local en Ruanda en donde se procesaron a más de casi 2 millones de personas no siempre hay que reconocerlo siguiendo los principios del debido proceso sin embargo dieron una participación a la comunidad a las comunidades paralelo paralela al trabajo de los tribunales del tribunal que estaba en ese momento funcionando en Arusha que mucha gente destaca como un elemento positivo en ese proceso de saneamiento de la historia de saneamiento de los hechos y así también se destacan experiencias parecidas en otros países y por último un asunto simplemente para dejar ahí establecido el papel de la comunidad internacional complejo porque indudablemente tribunales como el de la ex Yugoslavia o Ruanda han sido cuestionados a veces con exceso y exageración por haber tenido pocos resultados por haber costado mucho y de alguna manera sean justas o injustas esas calificaciones deja una señal que para el futuro hace muy difícil pensar en que puedan adoptarse decisiones parecidas por parte del Consejo de Seguridad para crear otro tipo de tribunales ad hoc a vida cuenta además que ahora ya existe la Corte Penal Internacional y un tema que queda por ahí flotando es cuáles son las particularidades y circunstancias que para los nuevos y dramáticos sucesos que vienen presentándose hoy en algunos países particularmente en algunos países del África Subsahariana en donde el colapso del Estado la desaparición de todo signo de elemento institucional le da una complejidad mayor y significa un reto mayor de cómo aplicar la justicia o la justicia transicional en ese tipo de contextos y siempre por supuesto el tema que vamos a volver a ver luego y que seguramente lo trataremos en la conversación de las tensiones permanentes entre procesos de paz y las demandas de justicia la justicia internacional de los derechos humanos es otra de las rutas que ha llevado también a que graves violaciones de derechos humanos puedan ser sometidas a la justicia y que los perpetradores sean llevados a los tribunales y condenados por los mismos en muchos de los casos como se sabe hay dos espacios de particular relevancia en el mundo operando en este momento desde hace algunos años que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el papel del Consejo de Ministros de Europa y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en esto me quiero detener algunos minutos más y menciono el Consejo de Ministros de Europa porque como todos sabemos las sentencias del Tribunal Europeo son el punto con el cual culmina la participación en cada caso por parte de este Tribunal Internacional y luego el proceso de monitoreo de supervisión de cumplimiento de las sentencias pasa a responsabilidad del Consejo de Ministros de un órgano político en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hemos establecido un principio totalmente distinto que ha dado otro tipo de resultados que es que la Corte Interamericana luego de emitir y de notificar su sentencia arranca el proceso de supervisión de cumplimiento de la sentencia sentencia que tiene una complejidad en la parte de reparaciones distinta de la que tienen las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y esto tiene una importancia particular por una serie de razones que en este momento voy a compartir con ustedes al igual que las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando se somete un caso en el que hay una supuesta violación atribuida a autoridades de un Estado la función central del Tribunal en ambos casos es determinar si existe o no existe una responsabilidad internacional por parte del Estado ahí la coincidencia entre las sentencias del Tribunal Europeo y de la Corte Interamericana es total en ese punto se establece si hay o no responsabilidad pero a partir de ahí se establece una diferencia importante las reparaciones que normalmente establece la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son básicamente reparaciones pecuniarias y al determinar que el Estado debe pagar a las víctimas X cantidad de dinero de alguna manera se cierra lo principal del paquete hay crecientemente en los últimos años algunas referencias sobre la necesidad de investigar las graves violaciones pero no es parte de una obligación sujeta a la supervisión en su cumplimiento por parte de quien lo hace después que es formalmente el Consejo de Ministros de Europa en el caso de la Corte Interamericana el paquete de reparaciones tiene una enorme complejidad porque sin duda hay reparaciones pecuniarias en la medida en que es un ingrediente importante tangible sin embargo ahí el ámbito y el universo de lo que la Corte Interamericana considera víctimas hace que haya mucho más interlocutores por ponerle un nombre como destinatarios de esas reparaciones pecuniarias pero se establecen otros ingredientes en algo en donde si vemos las distintas piezas de ese proceso estamos hablando sin ponerle ese nombre de justicia transicional porque tiene que ver los reconocimientos de responsabilidad el hecho de que el Estado no solamente sea sindicado como responsable si es que así se demuestra en el proceso sino que tenga que públicamente altas autoridades del Estado reconocer su propia responsabilidad de ser el caso de expresar sus disculpas ante las víctimas en ceremonias que se han realizado ya en casi todos los casos dispuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es un ingrediente reparador de enorme importancia las medidas de no repetición que son de muy diversa entidad que tienen que ver desde cambios normativos que pueden haber llegado incluso a un cambio constitucional de redefinición de políticas públicas creación por ejemplo de instituciones apropiadas para el tratamiento de los territorios y tierras de los pueblos indígenas que sean adecuadamente demarcados y titulados más allá de la solución del caso medidas orientadas también a producir satisfacción a las víctimas en materia de política de salud políticas educativas etcétera y lo último investigación y sanción la corte de manera reiterada cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos ha establecido que en esos casos el estado tiene que investigar y si hay responsabilidades penales sancionar penalmente pero a diferencia de lo que se hace en el espacio europeo la corte retiene el proceso de supervisión de cumplimiento de sentencias de manera que le da seguimiento y acompaña sobre la base de la información que le dan las partes que está pasando en esos procesos penales y si en esos procesos penales las víctimas le informan a la corte que hay un desvío importante de lo que es la obligación de investigar y sancionar seriamente la corte produce audiencias audiencias entre las partes y eventualmente va emitiendo resoluciones para que se asegure que el cumplimiento de esa sentencia sea completo y sustantivo y les doy un ejemplo la corte hace más de 10 años en una de sus resoluciones más conocidas sobre el caso barrios altos de perú estableció que esa ley de autoamnistía que se había dado en el perú en la época del gobierno de fujimori era incompatible con el ordenamiento jurídico y que tenía que ser expulsada del ordenamiento jurídico esa ley permitió que se hiciera el proceso penal por el caso barrios altos esa ley hizo que los tribunales nacionales e incluso la corte suprema de justicia de chile que extraditó a fujimori a perú llevara a que fuera condenado por un crimen de lesa humanidad como lo calificó la corte suprema del perú cuando en meses pasados otra sala de la corte suprema dictó otra sentencia contra otras personas que participaron en los mismos hechos los ejecutores del escuadrón de la muerte que llevó a cabo esa operación y esta sala estableció que esos hechos no consistían en un crimen de lesa humanidad esa discordancia jurisprudencial fue llevada a conocimiento de la corte interamericana de derechos humanos que en el proceso de supervisión de cumplimiento de sentencias respondió a la inquietud de las víctimas de tratar eso en una audiencia pública esa audiencia pública se llevó a efecto sintomáticamente el estado coincidió con las víctimas en que había ahí una transgresión de lo que debía ser la obligación del estado la corte dictó una resolución disponiendo que se adecuara las sentencias de la corte suprema a lo que era del ordenamiento interamericano y la corte suprema rectificó anuló esa sentencia y dictó meses después otra condenando a estos procesados por una serie de artículos del código penal y calificándolo nuevamente como un crimen de lesa de lesa humanidad entonces todo esto si lo redujéramos a lo que son las sentencias que ha dictado la corte interamericana llevaríamos a algo que yo siempre llamo la irrelevancia estadística en un área en donde la jurisdicción de la corte interamericana cubre más de 500 millones de personas no habría número posible de causas que pudiera ventilar un tribunal que es además dicho sea de paso el tribunal internacional con menos recursos presupuestales en el mundo no habría número imaginable que le diera por el número mismo de las sentencias de la corte interamericana una relevancia estadística en ese universo tan grande entonces por eso la pregunta principal que se hacía antes yo me la hacía cuando enseñaba el curso de derechos humanos en la universidad católica en el Perú hace muchísimos años bueno todo esto funciona se cumplirán las sentencias de la corte interamericana que pasará con los jueces nacionales se sentirán ofendidos invadidos atropellados por esta justicia entre comillas extranjera el resultado que aquí quiero compartir con ustedes es totalmente distinto es un resultado en lo que destaca en este proceso es el tremendo impacto de estas decisiones de la justicia interamericana en la dinámica interna de los países en generar condiciones muy propicias para la revisión de viejas prácticas y establecer como principios fundamentales y generales algunos aspectos medulares para reorientar el curso inercial de reafirmación de la impunidad que ha sido a lo largo de la historia el curso de las cosas en buena parte de América Latina a lo largo de muchos años amnistías y autoamnistías hay una especie de proceso dominó que se produce a partir de la sentencia de barrios altos del año 2001 para que no solamente en Perú sino en varios otros países vayan quedando relegadas proscritas las fórmulas de amnistía y autoamnistía frente a las graves violaciones de derechos humanos y se abren rutas de investigación a veces con resultados que no son todos en sí mismos plenamente alentadores en la forma en la que estos procesos se han concluido pero las amnistías y autoamnistías han dejado de ser un espacio sacrosanto y santificado la justicia militar justicia militar aplicada en algunos países para procesar a civiles o la justicia militar como espacio en el que se ventilaban las causas sobre graves violaciones de derechos humanos atribuidas precisamente también a efectivos de las fuerzas armadas es hoy día un proceso en retroceso comentaba al principio que el consejo de estado de colombia uno de los más altos tribunales de ese país establece pues que la justicia penal militar no debe tener competencia para investigar graves violaciones de derechos humanos porque así ha sido dispuesto por el sistema interamericano y que hay que entonces reanudar el proceso a ser otro con las condiciones apropiadas de garantías México el país con mayor población hispanohablante en América Latina cuando se establece en el caso Radilla este mismo principio hace tres años la Suprema Corte de Justicia estableció que sin perjuicio de que en su momento se modificara la ley sobre la materia en ese país privó de competencia a los fiscales y jueces militares del conocimiento de causas sobre violaciones de derechos humanos y pasaron todas a la justicia ordinaria la ley demoró en modificarse pero hace dos semanas se cambió y ya ese asunto es un tema un tema del pasado el acceso a la información pública como algo que hoy día también es una obligación ya no solamente un derecho sino una obligación que con todas las restricciones y dificultades lleva a que en prácticamente todos los estados existan órganos que le den a los ciudadanos un canal un procedimiento para acceder a la información del estado exhumaciones de búsqueda de personas desaparecidas que se están llevando a cabo a veces con mejores resultados que en otros y los derechos de los pueblos indígenas y la consulta previa como un tema que hoy día está implantado como un principio del derecho internacional en los países de América Latina uno de los mayores focos de tensión que hoy existen gracias al aumento de la inversión pública pública y privada en áreas que antes era muy poco rentable pero con los precios actuales hace que sea para exploración y explotación minera petrolera y forestal hoy día hay allí un espacio de colisión permanente en donde el proceso y el derecho de consulta es algo que está siendo dinamizado en varios países y las sentencias de la corte interamericana han sido en ese proceso temas particularmente importantes sin embargo más allá de eso es en la dinamización de los sistemas nacionales de justicia en donde podemos tener el otro ingrediente en eso que al principio recapitulábamos las distintas rutas de la justicia que existen hoy en el mundo y particularmente en América Latina en donde ese proceso de supervisión de cumplimiento de sentencias de la corte interamericana de derechos humanos de seguir de cerca que pasa con cada uno de esos procesos penales ha llevado a que sin que esa sea algo que se extiende absolutamente todos los procesos el resultado en la dinamización de procesos penales que estaban dormidos o en el inicio de procesos penales que no existían la justicia nacional ha dictado ya sentencias finales en decenas de casos a partir de esas sentencias de la corte interamericana de derechos humanos en México Colombia Guatemala Perú Argentina y Chile y muchos otros países en donde hay responsables de graves violaciones de derechos humanos que fueron procesados y que han sido condenados a partir del desarrollo de ese tipo de sentencias hay quien ha hecho un estudio académico en una universidad de Estados Unidos en la Universidad de Madison que ha hecho incluso no es un cálculo mío ni de la corte simplemente lo comparto con ustedes un cálculo hasta econométrico ha establecido bueno dado el presupuesto ínfimo ridículo que tiene la corte interamericana de derechos humanos lo que acaba siendo una sentencia penal derivada a fin de cuentas de una decisión de la corte interamericana de derechos humanos cuesta muy poquito cuesta un millón de dólares frente a otras otros procesos en donde cortes que tienen presupuestos unas 50 veces más grandes que el de la corte interamericana de derechos humanos acaba siendo comparativamente un costo unitario mucho mayor entonces este es un punto enorme enormemente importante por otro lado los derechos de las víctimas porque finalmente en derechos humanos estamos hablando de principios generales estamos hablando de derechos de la sociedad en su conjunto pero particularmente estamos hablando y habrá que seguir hablando y luchando siempre por los derechos de las víctimas porque a través de estas sentencias de la corte interamericana que se ordena no solamente que se abran procesos penales sino que se garantice en el desarrollo de los mismos el acceso de las víctimas para que puedan participar para que puedan presentar como parte civil como parte agraviada sus dichos sus pruebas sus argumentos y que puedan acceder en la medida en que se da dentro de ciertas pautas que naturalmente a veces en el proceso penal se restringe acceso a ciertas piezas que puedan tener acceso pleno acceso al desarrollo del expediente porque esta es una forma de ir acercándose al conocimiento de la verdad esta es una forma a través de la cual se produce la rehabilitación y es una forma también a través de la cual en ese mismo proceso se puede dar un reconocimiento de responsabilidad que importantes son esas ceremonias esas ceremonias a través de la cual los representantes de las víctimas junto con altos representantes del estado coinciden en organizar una ceremonia en donde se reconoce la responsabilidad del estado el mozote fue la principal masacre que se produjo en américa central y tal vez en américa latina a lo largo de los conflictos diversos que hemos tenido en nuestra región en los últimos 30 o 40 años que importante fue que después de la sentencia del mozote hubiera una ceremonia pública de reconocimiento de responsabilidad después de tantos años de silencio después de años en los que se negó que esa masacre siquiera hubiera existido en ese lugar recóndito y triste de El Salvador pero por último el control de convencionalidad y lo que hemos llamado en la corte el diálogo jurisprudencial cuando al inicio de la corte interamericana allá en fines de los 80 en los 90 se conversaba sobre este tema con jueces nacionales en Colombia Bolivia Perú o Chile había una suerte de reticencia esta justicia extranjera nos va a quitar competencia funciones y responsabilidades básicamente era el escepticismo y la desconfianza hoy día el principio de control de convencionalidad que se ha establecido con distintos nombres por altos tribunales de varios países de América Latina que en esta dinámica de ida y venida de diálogo jurisprudencial se han convertido en los grandes aliados de la justicia interamericana cuando la suprema corte de justicia de México ordena hace dos años a todos los jueces federales de ese país que para preparar sus decisiones no solamente tienen ellas que ser compatibles con el ordenamiento constitucional mexicano sino con el contenido de las sentencias de la corte interamericana al margen de si las sentencias se refieren a México o a otro país establece como obligación de cada uno de esos funcionarios judiciales un control de la convencionalidad a través de la cual hoy día no hay siete jueces de la corte interamericana sino muchos miles aplicando esos principios en mayor o menor medida a veces con mucho acierto a veces no tanto pero es un proceso creativo importante que se está dando en gran parte de los países de América Latina en un proceso en el cual como siempre conversamos con los jueces nacionales no hay aquí una autoridad super nacional que les impone a ellos lo que tiene que hacer sino espacios distintos en donde se comparten responsabilidades y para terminar quería simplemente compartir con ustedes algunas reflexiones que nos estamos haciendo al interior de la corte interamericana a la luz de procesos complejos que se vienen dando en América Latina cuando ya se ha ido pasando esa etapa en donde lo único que había o lo central que había en la agenda era bueno qué hacer frente a las graves violaciones de derechos humanos y encontramos que el cauce de la justicia transicional hoy día tiene muchas expresiones y manifestaciones en América Latina y que sin duda cuando se plantean estas situaciones en hechos concretos en circunstancias concretas se va haciendo y vamos intentando hacer desde la corte producir algunos ingredientes para poder compatibilizar esa justicia transicional dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos con procesos internos particularmente con procesos de paz negociada de los cuales hay uno que está en camino hoy día en América Latina que es el proceso colombiano en donde el componente de la justicia dice la corte tiene que tener como ingredientes fundamentales por supuesto que haya investigación de los hechos que se determinen responsabilidades individuales que se establezcan sanciones pero también tener en cuenta que una priorización de los casos en un universo en donde pueden ser en potencia miles o decenas de miles los casos que se abrirían con categorías y con una selectividad que es perfectamente legítima desde el punto de vista del derecho internacional y eventualmente la exploración de penas alternativas que en un proceso de justicia pueda ser perfectamente compatible en la medida en que haya otros ingredientes el ingrediente de la verdad que es no solamente el de la verdad que salga de los procesos judiciales sino la que sale como lo hemos visto en muchísimos casos a través de otros espacios como las comisiones de la verdad en donde lo importante es la participación de la sociedad y no la verdad que salga solamente de un grupo de sabios que emiten un informe sin una relación activa y viva con la sociedad en su conjunto fue muy importante y ha sido destacado por varios analistas por ejemplo como la comisión de la verdad en el Perú hizo su informe después de tener decenas de audiencias públicas en donde las víctimas tuvieron posibilidad de expresarse en castellano en quechua en aymara o en las lenguas de los pueblos amazónicos y así hacer llegar su sentimiento 17 mil testimonios individuales que están ahí archivados que vamos a tener sistematizados en el museo de la verdad de la memoria y de la inclusión social pero también la reparación las reparaciones individuales las masivas que son de una complejidad particular y la importancia que tiene el reconocimiento de responsabilidades y pedido de perdón como ingredientes que a veces tienen tanto más importancia que el de la justicia para las víctimas quería compartir con ustedes simplemente ya con eso estoy casi a punto de terminar que en este proceso de diseño del museo de la memoria la tolerancia y la inclusión se hicieron consultas a todos los sectores para ver qué pensaban sobre cómo iba a ir el curso de la visita que todavía no vamos a inaugurar plenamente el museo por cierto en junio sino una primera parte y encontramos entre otras cosas por ejemplo que las madres o viudas las madres o viudas no sé si llamar las viudas esposas de campesinos desaparecidos en las alturas de Ayacucho por actos atribuidos al ejército junto con las viudas de policías asesinados por Sendero Luminoso coincidían en reuniones conjuntas que hemos producido en una percepción la percepción de que ellas eran víctimas pero también la percepción de que unas y otras eran actoras de una realidad que habían sido las que habían sacado adelante a sus familias y que tenían los mismos problemas los mismos problemas de haber sido abandonadas los mismos problemas de no recibir nada del Estado o nada relevante y en donde entonces estos elementos de destaque de su papel de pedido de perdón de resarcimiento moral eran mucho más importantes en esa vivencia cotidiana de una justicia contra personas que ya seguramente habían fallecido por el transcurso de los años y finalmente el último ingrediente de la justicia transicional es el elemento de la depuración de los cambios institucionales que son indispensables a veces para dar una señal de que las cosas en el futuro van a ser distintas y que la repetición del desastre no es algo inercial entonces finalmente no venía yo a hablar aquí de justicia transicional pero sin embargo para terminar con ello como finalmente al fin de la historia la propia jurisprudencia de la corte interamericana sin utilizar ese nombre y eventualmente sin conscientemente hacerlo ha ido creando una jurisprudencia en donde las reparaciones junto con los reconocimientos de responsabilidad junto del papel cada vez más destacado para las víctimas a través de un fondo de apoyo a las víctimas que hoy día permite que se solventen sus gastos básicos a lo largo del proceso y que también existe una defensoría pública interamericana creada por la corte para que quien no dispone de un abogado calificado lo pueda disponer hoy día hoy día las víctimas están más cerca están más cerca de ello y eso nos pone en una situación interesante interesante en la medida en que esta interacción con los sistemas nacionales hace que dentro de estas rutas fundamentales que ya se abrieron en el mundo y que están marchando de justicia universal de justicia penal internacional hace que en este nuevo contexto las justicias nacionales en un proceso de diálogo jurisprudencial y de retroalimentación pueden ser también actores importantes en que no se repita la tragedia y en que lo que venga por delante sea verdad justicia y reparación muchísimas gracias muchísimas gracias Diego hay muchas preguntas no todas vamos a poder atenderlas pero las voy a a procurar aglutinar se pregunta por qué la corte interamericana de derechos humanos ha disminuido sus estándares ilimitados o jurisprudencia sobre la reparación integral a las víctimas y si la homologación de las reparaciones internas de los estados limitadas e insuficientes en el reconocimiento del daño emergente y el lucro procesante no es una concesión desafortunada a las presiones de los estados no me queda muy clara la pregunta porque si la corte interamericana ha disminuido sus estándares limitando la jurisprudencia sobre la reparación integral y luego si la homologación de las reparaciones internas de los estados están limitadas por sus insuficientes ingresos en el reconocimiento del daño emergente y lucro cesante si no es una concesión desafortunada para la presión de los estados si yo creo que en esa pregunta hay dos supuestos que no son exactos primero que se han cambiado o bajado los estándares y segundo que hay concesiones y implícitamente negociaciones con los estados las dos cosas son supuestos que no son para nada exactos porque los estándares de reparaciones no solamente no se han disminuido sino que se han ampliado hoy día hay cada vez más ingredientes más detalles sobre el aspecto que no solamente es el pecuniario sino que tiene que ver con todas las otras medidas de reparación en donde los desarrollos ahí son notablemente importantes las medidas en materia de salud en materia de educación en materia de reconstrucción de pueblos lo que sí ha habido es que en ese proceso de diálogo jurisprudencial la corte se ha encontrado con que en esa dinámica de pronto hay tribunales nacionales que han establecido sus propios sistemas de reparación pecuniaria en base a los estándares que la corte interamericana ha construido durante 20 años y el ejemplo más significativo es el del Consejo de Estado de Colombia en las cuales todos los criterios y todos los estándares de valorización de las reparaciones pecuniarias son exactamente los mismos e incluso con una fineza estadística a partir de un conocimiento mejor de la realidad nacional exactamente los mismos que los de la corte interamericana de derechos humanos de manera que sin ese desarrollo la corte encuentra que en un caso hay una reparación pecuniaria determinada en el Consejo de Estado que razonablemente sería similar a la que fijara la corte lo que la corte tiene que hacer ahí no es seguir con la lógica y decir no, todo esto tenemos que hacerlo nosotros y no ustedes sino reconocer que hay pasos importantes que se vienen dando para establecer conceptos y criterios muy avanzados y muy sólidos y lo otro que de ninguna manera pues hay una lógica de concesiones a los Estados basta que ustedes que revisen las sentencias de la corte en donde la abrumadora mayoría de ellas concluyen estableciendo responsabilidad internacional de los Estados en una línea parecida se hace un comentario sobre algo que Luis Guillermo Pérez Casas abogado colombiano mencionó ayer aquí precisamente aludiendo a la reducción de los estándares de reparación a las víctimas que en las últimas sentencias o en sentencias recientes de la CIDH se han visto rebajados por ejemplo citan un caso el caso Cacarica contra Colombia ¿piensa que es así? ¿hay una tendencia a la baja? No yo creo que no es así yo creo que no es así porque nosotros lo que hacemos cada vez que y no puede ser así porque cada vez que la corte fija reparaciones utiliza un cuadro comparativo de cómo se han definido los cuantums en casos semejantes y se parte de un proceso de equilibrar los montos en ese sentido pero primero que eso no es exacto y segundo que ojo no perdamos de vista que las reparaciones que dicta la corte tienen en su componente pecuniario solo uno de los tantísimos ingredientes de un tribunal que a fin de cuentas no es un tribunal de daños y perjuicios pero también esa reparación pecuniaria en los términos estándares se ha establecido y no tenemos la culpa y nos parece muy bien que si hay tribunales nacionales que empiezan a establecer sus propios estándares que son compatibles con la corte lo que la corte tiene que hacer es en lugar de quitarle el piso a esos procesos nacionales incentivarlo y estamos viendo los resultados en ese sentido Hay un par de preguntas también sobre la situación de Venezuela una es si se ha comenzado alguna investigación la corte interamericana sobre Venezuela y otra ante el hecho de los problemas que está habiendo y de las represiones de tres meses con más de 40 jóvenes fallecidos más de 1.300 detenidos líderes opositores presos torturas otras vejaciones también otra pregunta en ese sentido ¿qué respuesta se podría dar y esperar ante esta situación por parte de la corte y qué opinión le merecen estos hechos? Bueno recapitulando lo esencial la corte es un tribunal la corte no hace ni tiene competencia para hacer investigación y además la corte ya no tiene competencia sobre lo que viene ocurriendo en Venezuela en la medida en que Venezuela completó hace más o menos seis meses su proceso de retiro de la competencia contenciosa de la corte y en general del sistema interamericano de derechos humanos pero la corte sí sigue conociendo de casos venezolanos que se produjeron antes del retiro de la competencia de Venezuela y conocerá cualquier otro que venga en el futuro sobre hechos que se hayan producido antes de ese retiro de esa formalización y en el desarrollo de esos procesos el estado venezolano está siendo representado y participa activamente en el curso de los mismos y es a eso a lo que tiene que concentrarse la corte la corte repito no tiene competencia para hacer una investigación no hará ni puede hacer ni puedo hacer yo en este momento una valoración política de lo que viene ocurriendo en Venezuela porque iría más allá de lo que como integrante de la corte puedo hacer personalmente tengo mis apreciaciones sobre el tema pero prefiero preservarlas en este momento porque estaría implícitamente hablando en nombre de la corte y la corte no puede hacerlo se pide una valoración sobre qué es preferente referido al proceso de paz en Colombia si el derecho a la paz es superior o el de las víctimas a obtener justicia cómo se compatibiliza la justicia transicional y el derecho internacional de los derechos humanos y cómo observa el marco jurídico para la paz y la prohibición de concesión de amnistías e indultos este es uno de los grandes temas del presente no solamente para el caso colombiano sino en distintos lugares del mundo y no hay respuesta fácil porque indudablemente puede haber elementos de contradicción esenciales entre la búsqueda de una justicia completa y la necesidad de una paz permanente lo que hemos dicho y lo establecí en un voto singular que cuenta sin embargo con el apoyo de prácticamente todos los jueces de la corte es que la inexistencia de paz y la prosecución de una guerra es un espacio en donde se van a seguir produciendo graves violaciones de derechos humanos y el sufrimiento de muchas personas y muchas más víctimas en el futuro y que buscar vertebrar un proceso de salida negociada implica por supuesto darle un espacio medular a la justicia y en particular la que atañe a graves violaciones de derechos humanos a los crímenes de guerra y a los crímenes de lesa humanidad sobre los cuales ineluctablemente tiene que haber investigación y sanción pero que en ese proceso de justicia en la medida en que existan otros ingredientes de relevancia no simbólicos sino de relevancia en lo que sea reconocimiento de responsabilidades y resarcimientos a las víctimas en verdad en ubicación de los restos de familiares en ubicación de desaparecidos en reparaciones de toda de toda índole en la medida en que existan esos otros elementos de reconocimiento de responsabilidad no sería inadmisible ni contradictorio que existan priorizaciones en los procesos penales que puedan diseñarse penas alternativas que pueda encausarse la ruta de la justicia de una manera determinada porque si se aplicara el estándar mecánico de que bueno todos y cada uno de los supuestos responsables que pueden ser no solamente decenas de miles de víctimas sino decenas de miles de potenciales victimarios en los tiempos que demoran los procesos en lo que eso significaría su desahogo completo estaríamos hablando de una imposibilidad institucional y política de llegar a una paz negociada entonces las salidas de una amnistía y autoamnistía en casos de graves violaciones y de crímenes de lesa humanidad están cerradas por el derecho internacional sin embargo los cauces de una justicia que pueda incorporarse dentro de un paquete de otros ingredientes que hagan de la justicia transicional la herramienta de respuesta son cosas en las cuales probablemente mucha gente al final quede parcialmente insatisfecha pero es el único cauce que uno puede imaginar de salida de este tipo de situaciones en ese sentido la pregunta es como compatibilizar los mecanismos de suspensión completa de la pena en casos de graves violaciones de derechos humanos con el deber estatal de investigación en juiciamiento y sanción mira no tengo yo la respuesta completa a eso y yo estoy seguro que esto es uno de los grandes temas que se van a tratar en los próximos meses pero los otros ingredientes el reconocimiento de responsabilidad el hecho de que se sepa la verdad cómo ocurrieron las cosas dónde están las personas que fueron desaparecidos son elementos indispensables en la medida en que se aporten más ingredientes en estos otros aspectos de la balanza podría podría yo no estoy anunciando aquí nada porque no tengo ninguna participación en ese proceso de negociaciones podría de alguna manera procesarse de una manera distinta el ingrediente y la demanda de justicia justicia tiene que haber pero los otros ingredientes de reconocimiento de responsabilidad de determinación de la verdad qué cosa fue lo que pasó son aspectos en donde el peso ponderado de lo que signifique un mayor reconocimiento de los hechos una verdad más completa puedan ser incorporados como una parte de un proceso de respuesta indispensable hay varias preguntas hay varias preguntas más sobre el proceso de paz que ya se ha tocado un poco y la influencia que eventualmente puede tener sobre la corte y quizás si también uno de los mecanismos a los que aludía podría ser entender que la acción penal se debe concretar en los máximos responsables y si la corte como digo se ve influida de alguna forma en su devenir en su actuar por un proceso de esas características y mira es difícil porque además yo no estoy aquí anunciando cuál es la política de la corte porque nosotros no hemos analizado el tema no tenemos ningún caso sobre este asunto ni a la corte le van a preguntar qué hacer al respecto podría en teoría haber una opinión consultiva pero eso no se le ha no se le ha pedido a la corte y lo veremos veremos cómo cómo se desarrollan las cosas pero yo creo que en general el derecho suele venir no antes sino después de las realidades y de los acontecimientos y el derecho internacional tiene que ser en un caso como este un espacio particularmente creativo para reafirmar las banderas de la justicia de la verdad y la reparación pero sabiendo que cuando hay un contexto en el cual hay minas antipersonales que son pisadas por niños cuando hay situaciones en donde se producen decenas de víctimas en donde ya en Colombia hay más de 200 mil muertos como consecuencia de esta larga guerra de más de 50 años los pasos sólidos que se den para acabar con ese horror con esa causa de sufrimiento de tantos miles de personas son pasos que hay que alentar no para sacrificar principios ni derechos fundamentales sino para tener una adecuación creativa sin aplicación de principios que permita marchar hacia adelante yo veo que las cosas se están haciendo en Colombia con creatividad lo que podemos hacer nosotros desde la corte es ir observando esa realidad no tenemos ninguna participación en ese proceso de manera que nuestra opinión o mi opinión personal en este aspecto es poco relevante muy brevemente comparan los estándares de reparación de la corte penal internacional en el caso Lubanga y los criterios de reparación de la CIDH la pregunta es si aquella debería de ir en la dirección de aplicación de los estándares de la CIDH y también cuestiona en relación a un tema español como es el robo de niños si las reparaciones tienen que ser exclusivamente pecuniarias o realmente deben de ser más morales que pecuniarias en virtud de que los derechos humanos son incuantificables mira la corte penal y la corte interamericana son pues atribuciones muy distintas el papel de las víctimas en un proceso en la corte interamericana es fundamental y el destino de las reparaciones son las víctimas y las potenciales víctimas a través de las medidas de no repetición y en el escenario de las reparaciones las reparaciones pecuniarias que la corte viene dando que son sustancialmente más elevadas que las que se dan en el tribunal europeo de derechos humanos son solamente un ingrediente indudablemente en el caso de los procesos en la corte penal internacional probablemente sería interesante ir afinando para el futuro el espacio de las víctimas el espacio de las víctimas en el desarrollo de los procesos el espacio de las víctimas como destinatarios también de reparaciones que es un asunto que está un poco en tierra de nadie por decirlo menos pero lo que es más interesante es que los casos que la corte interamericana resuelve cuando se atiende las reparaciones que van dirigidas a los grupos de víctimas directas con las medidas de no repetición se apunta a prevenir la reiteración de hechos parecidos en otro tipo de situaciones el hecho de que se haya proscrito que la justicia penal militar sea la que investigue los casos de graves violaciones de derechos no garantiza que las demás investigaciones probablemente tengan un cauce más promisorio por ejemplo una última pregunta brevemente para conseguir el récord de no dejar ninguna sin responder aunque María me corrige pero se refiere a la falta de independencia de la justicia por la presión del poder político con carácter general y cita desde ayer mismo China y Rusia vetaron la investigación de los crímenes contra la humanidad en Siria en otras ocasiones Estados Unidos impide la justicia en los territorios ocupados por Israel ¿cómo ve esta influencia o este control político de la independencia judicial y de la justicia internacional? Bueno es obviamente lamentable porque son los espacios que hacen que la justicia se vea afectada debilitada y por eso sin que sea la panacea los espacios de justicia internacional en donde hay una serie de fuentes en el proceso de designación de jueces y juezas permite por lo general contrar con tribunales más independientes nadie podría afirmar ni insinuar por ejemplo que la corte interamericana de derechos humanos actúa bajo presión política de los gobiernos eso jamás ha ocurrido y la corte no lo aceptaría y si bien hay relaciones con los gobiernos para poder coordinar que se lleven a cabo audiencias públicas en uno u otro país y para eso se necesita naturalmente hablar jamás la corte ha recibido una presión una insinuación el intento de conversar por separado sobre un caso en desarrollo ni siquiera ha sido intentado entonces yo creo que estos espacios de justicia internacional son muy importantes para generar ciertos blindajes ciertos blindajes que no son nunca garantías entonces en esta variedad de rutas en donde la justicia universal la justicia penal internacional y la justicia internacional de derechos humanos hoy día son parte del escenario contemporáneo creo que en la medida en que haya cada vez más diálogo entre estos espacios ahora y en el futuro se van a ir reforzando estos espacios en algo que es medular que es la independencia no puede haber justicia sin independencia y cuando son factores geopolíticos factores políticos los que determinan que se investiga y que no se investiga indudablemente estamos en el pantano muchísimas gracias Diego por tus respuestas y gracias a todos ustedes muchas gracias